En el gramado de juego del complejo charleston del kilómetro 10 monday se disputó la fecha 6 del campeonato apertura de la interlinea 2024. Del equipo de línea urbana internacional de Renadaria se enfrentó a la empresa de Juan E. Oliari. Luego del saludo protocolar posaron los equipos para la presentación de sus planteles. Capitanes Reinaldo Morínigo de Oliari y Gilberto Molinas de línea internacional. Donde comenzó generando el equipo oleriense. Junto a Víctor remata y el portero consigue despejar ese balón. Ya desde su área sale Oliari cargando la zona del área ese balón donde el Tigre Cabrera cabecea saliendo fuera ese esférico. En la réplica de línea aparece el Toro Ferreira con un soberbio remate que sale muy alto. Frente al área genera Jorge Medina donde perfila el disparo que se elevó sobre el horizontal del arco. Víctor carga en la zona del área ese esférico donde el Tigre remata y se desvía por Luis Carlos al córner. En otro andar de Oliari en cara por izquierda Víctor Cantero se mete en la zona del área dispara y sale fuera esa redonda. Por derecha gana la pose Víctor enlazando el pase arriba donde Fidencio Cabrera. Este se acomoda ante la marca. Remata y sale rozando el arco adversario. En la réplica de línea internacional genera Rodrigo el remate que Gilberto puntea. Ismael toca y Molinas dispara conteniendo así los defensores quienes desviaron ese balón. Ya frente al área intenta Luis Carlos donde sale desviándose al córner ese esférico. En un tiro de esquina lanza línea y de cabeza conecta el Toro conteniendo así el portero esa redonda. En el segundo tiempo se escapa Ángel Gómez por derecha donde cruza el balón en el área y empuja a Blas Melgarejo para poder sorprender y abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Juan E. Oliari. En la réplica de línea internacional en cara a Rodrigo dispara y el portero desvía ese balón. Donde aprovecha el Cides Vaz para poder colocar y empatar el equipo de línea internacional. Donde volvió nuevamente a asomar de nuevo junto a Cristian este dispara y se desvía y el Toro Ferreira remata saliendo muy alto. Oliari sale cargando junto a Víctor Cantero en el área. Cabecea Blas Melgarejo y se desvía por el defensor ingresando al gol para poder desnivelar el placar de juego para el 2-1 del conjunto de Juan E. Oliari. En la réplica de línea internacional aparece Toro Ferreira con el remate sale sobre la portería. Oliari en cara junto a Blas este se anima con el remate que llega a desviar el portero. En otra chance de línea Luis Carlos recepciona frente al área gira y dispara saliendo fuera esa redonda. Línea insiste cargando en el área ese balón y cae en los pies de Cristian González y este define para poder colocar la igualdad del placar anotando el 2-2. Donde finalizó con ese resultado este gran encuentro. ¡Gracias! 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 En el segundo duelo animaron los equipos de Mainumbut ante el equipo del 3 de febrero. Los capitanes Alexander Jara de Mainumbut y Blas Vera del 3 de febrero donde comenzó moviendo el cuadro rojo. Pero el que asomó fue el elenco de Mainumbut con el disparo de Blas Vareiro que sale sin dirección. De un tiro libre genera el 3 junto a Troche, remata y sale desviando el portero al córner. En otro andar del 3, Orteman cruza ese balón para Heriberto Martínez, este dispara y sale al costado del arco ese férico. El 3 genera junto a Troche carga frente al área donde Orteman se acomoda y dispara para poder sorprender y anotar el gol para el 3 de febrero con el 1-0 transitorio. En otra chance carga arriba donde el 3 llega, donde la saga cabecea y atrapa al portero. Con el andar de nivel izquierdo llega Mainumbut con el disparo que desvía la saga al córner. En otra chance frente al área se anima Piri con el remate que sale fuera del arco. El 3 sale junto a Cuarají cargando arriba donde cabecea la saga, retrocede para Santiago donde no pudo aprovechar esa concesión. En otro andar del 3 genera Eri, abre el medio el pase junto a Orteman, este remata y sale desviándose al córner. En la réplica de Mainumbut gana por derecha donde cruza Diego Ortiz y defiende Vera quitando al córner ese balón. En un tiro de esquina lanza en el área donde Diego Ortiz no consiguió pegarle bien a ese férico. En el segundo tiempo llega el 3 junto a Orteman, cae y sale fuera esa redonda. En la réplica de Mainumbut llega Ronaldo Villalba con el disparo que contiene el portero. En el medio campo Santiago Díaz controla y proyecta el contragolpe. Ante la marca dribla el defensor y puntea saliendo sobre la portería esa redonda. En el tiro de esquina de Mainumbut lanza en la zona del área y de cabeza conecta Diego Ortiz para poder empatar el compromiso de juego con el 1 a 1 del escorre. En otra chance Diego carga en la zona del área donde Piri baja y gira intentando definir pero desvía el portero al córner. En el tiro de esquina lanza en el segundo palo donde cabecea Riquelme y sale fuera. En otra chance genera por derecha donde conectan para Diego Ortiz, este remata y Camboya salva así su pórtico. En la chance del 3, Eri Martínez sale cargando en la zona del área ese balón donde encara Orteman, este dispara y sale por la parte posterior de la red. El 3 genera por derecha donde dispara Santiago y el portero contiene y cae. El arco increíblemente se salva al portero. Mainumbut vuelve a generar junto a Alexander, toca al medio donde Pequeño despeja. Y Vera intenta interceptar donde Antonio elude la marca de Guarají que queda en el piso. Este perfila el remate que sale fuera ese balón. En otro andar llega de nuevo el conjunto de Mainumbut donde dispara Diego y sale fuera. Culminando así con el empate en este encuentro de juego del 1-1. Hola, buenos días, fue un partido muy duro. ¿Cuál es tu nombre? Alexander Ferra. ¿Qué te pareció el partido? No, 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 no salió el gol. Se hizo mucha chance pero no pudimos llegar al gol. ¿Eso fue un contra mí en el gol pero en el segundo tiempo pudieron ganar? Sí, sí, y hubiéramos ganado 8-1 pero no se vino el gol. Pero igual con el que ya suman puntos. Sí, sí, y ojalá en la próxima gana ganamos con el triunfo. Sí, fue un partido difícil, el equipo se plantó. Pero gracias a Dios pudimos descartar un punto a lo largo del campeonato que nos va a seguir. Y quiero saludar a todas las madres por el día. Gracias. En el tercer cotejo, el equipo de la empresa Ciudad del Este, líder del torneo, enfrentó a Cedral Stur por esta fecha 6 del Interlineas. Donde comenzó generando frente al área a través de Rodrigo Báez, dispara y pega por el travesaño del arco. En otro andar de Ciudad del Este, cargan arriba ese balón donde cabecea el tío Luis y estando al córner. En el lateral, lanzan por izquierda donde Oscar Cano remata por el travesaño del arco. Ciudad del Este volvió a generar el disparo donde desvía Luis de cabeza. Conecta en el medio donde Oscar Cano define para poder anotar el 1-0 transitorio del equipo de la empresa Ciudad del Este. En la réplica de Cedral Stur aparece Luis con el remate que el portero desvía. En un tiro libre, se alista José González, remata y sale al costado ese balón. Ciudad del Este genera la conta de nuevo donde Zamudio enlaza el pase para César Rodríguez. Este abre por derecha donde Rodrigo devuelve y César dispara para poder anotar el 2-0 de la empresa de Ciudad del Este. En la réplica cedralense, se perfila Luis quien remata saliendo al costado ese balón. En la chance de Ciudad del Este, Zamudio maneja el esférico, toca para Rodrigo Baez, este levanta el balón y descabeza define para establecer el 3-0 de la empresa de Ciudad del Este. Donde volvió de nuevo a Ibanar, el pase toca a Rodrigo de primera, donde Oscar Cano remata y pega por el travesaño ese balón. Rodrigo intenta nuevamente empujar, llega a conectar de nuevo ese balón, donde se pierde fuera. En otro andar de Ciudad del Este, frente al área, cede en el pase para José González, remata y convierte el gol, estableciendo así el 4-0 del equipo de Ciudad del Este. En el segundo tiempo, siguió presionando el conjunto de Ciudad del Este. Derlis Vidallete cruza y empuja a Alejandro Maldonado para establecer el quinto tanto de la empresa de CD. Donde volvió nuevamente a encontrar la ocasión y define Derlis Vidallete para anotar la media docena de goles. Donde volvió nuevamente a generar en el área, Maldonado de esta manera llega malogrando así su chance. Donde una vez más trabajaron ese balón tocando Ciudad del Este y finalizó Derlis Vidallete para colocar el séptimo gol. Donde pudo sentenciar el defensor quien convirtió contra su valla, cerrando así la goleada para el elenco de Ciudad del Este quien se mantiene en la lideranza del torneo. Y la verdad que lastimosamente nuestro adversario nos convirtió en su equipo y a la vez aprovechamos y logramos los tres puntos que estamos necesitando. Y estamos en la punta, seguimos en la punta y con la gracia de Dios y a la ayuda de nuestro equipo. Y vamos a seguir luchando para salir campeón. En el cuarto compromiso el equipo de buses eléctricos se enfrentó a la empresa Burucuyá S.A. Los capitanes José Medina de Buru y Armando Molas de buses. Donde comenzó moviendo el cuadro albiverde. Toca junto a Molas donde presiona la salida en Burucuyá. Recuperan ese balón donde Gustavo puntea arriba y pega por la saga. Y aparece José Medina controlando ese esférico. Y cruza en el medio donde aparece Gustavo Benítez para poder sorprender y anotar. Abriendo el placar de juego para el un acero transitorio del equipo de Burucuyá S.A. En la réplica de buses recupera junto a Rosalino en cara y dispara desviando el portero. Néstor ese balón albiverde. Genera en el medio junto a Reinaldo. En cara en diagonal intentando conectar el pase. Pero recupera Gustavo quien trastrabilla. Toma el balón Víctor Gamarra quien cede el pase arriba. Donde David Pereira este gira y define para poder colocar el empate del equipo de buses eléctricos para el 1 a 1. En el segundo tiempo desde un lateral recibe a Anderson Maldonado. Quien sale de la marca y dispara. Donde desvía el portero Federico al córner. En el avance de buses escapa Víctor por izquierda. Enlazando el pase en el área donde Rosalino no consiguió dominar. Y sale fuera el balón. Murugullá S.A. genera en el medio junto a Gustavo Benítez. Dispara y sale al costado del arco ese balón. El cuadro eléctrico llega junto a Víctor cargando en la zona del área. Donde la saga desvía y sobre la marcha remata Robledo desviando el defensor al córner. Víctor Gamarra conecta de nuevo ese balón en el área. Donde Rosalino cruza, desvían y David dispara conteniendo de nuevo la saga. El balón en un tiro libre de buses. Mold remata y sale sobre el horizontal del arco ese esférico. En la réplica de Murugullá S.A. genera Gustavo Benítez. Con el remate el portero Fede desvía. En la chance de buses Julio César carga en la zona del área. Donde David Pereira remata mordida. Y ese balón pega por el travesaño del arco. En el andar de Murugullá S.A. José Medina cruza ese balón en el área donde cabecea Roberto Carlos. Quien no le pudo pegar bien a ese balón. Cerrando así el compromiso con la paridad del 1-1. Bueno, Reinaldo Curra, gran partido del equipo. No pudo ser un empate muy reñido. Que trabajaron bastante para quitar resultados. Pero al final se llevan el empate. Así mismo es al CIDE. Tuvimos un partido muy difícil hoy. No pudo ser. Jugamos de lo mejor. Pero lastimosamente tuvimos que empatar. Y a seguir trabajando en la semana para poder afrontar otro compromiso en adelante. En el quinto compromiso el equipo del albiverde de Alto Paraná. Animó ante el equipo de Mateauda Santa Inés. Por esta sexta fecha de la interlinea. Capitanes Agustín Díaz de Alto Paraná. Y Catalino Jiménez de Santa Inés. Donde comenzó asomando Santa Inés. Junto a Dinson. Recepción arriba. Gira y dispara. Pero va sin precisión. En la réplica de Alto Paraná. Genera Silvio. Conectando el pase por derecha para Walter Balmaceda. Este se acomoda y dispara. Liendo fuera esa redonda. Albiverde recupera al esférico junto a Juan Paniagua. Enlaza el pase del medio donde toma control. Walter toca con Alberto Rolón. Este hace el cambio de frente. Junto a Paniagua. Quien abre por izquierda. Y Juan Pablo dispara. Y sale al costado del arco ese balón. Ya en un tiro de esquina. Lanza Juan. Y en el área aparece. Alberto cabecea. Y sale fuera esa redonda. En la chance de Santa Inés. Hugo Baez. Conecta el pase en el área. Donde Adilson dispara. Saliendo muy cerca del arco. En la réplica de Alto Paraná. Recepciona del medio Walter Balmaceda. Este conecta el pase para Alberto Rolón. Que toca levemente dejando. Para que Juan Pablo Ocampo. Quite el sablazo que vence la portería. Para poder anotar el 1-0 transitorio del equipo de Alto Paraná. Donde volvió nuevamente a aprovechar la concesión en el medio. Y atrapa a Walter. Donde encara saliendo de la marca. Para poder conectar el pase en el área. Y aparece Alberto Rolón. Donde puntea. Y define anotando de esta manera. El 2-0 del equipo de Alto Paraná. En la réplica de Santa Inés. Hugo Baez intenta ilvanar el pase arriba. Donde no alcanzaron ese esférico. En el segundo tiempo Santa Inés. Llega frente al área. Dilsson encara saliendo de la marca. Y dispara sobre la portería adversaria. Olanda a nivel derecho. Genera metiendo nuevamente en el área. Donde aparece Rodríguez con el remate. Que se elevó muy alto. En la réplica de Alto Paraná. Alberto se anima desde fuera del área. Donde ese balón sale perdiéndose al costado del arco. En otro andar. Agustín conecta de cabeza para Walter Balmaceda. Este perfila el remate que desvía al portero. Y en el rebote remata a Guzmán. Y sale fuera esa redonda. Alberto genera nuevamente para Alto Paraná. Ganando la línea de fondo. Donde dribla la marca. Y dispara desviando al portero al córner. En el tiro de esquina. Lanza en el área. Donde cabecea a Walter. Pero sale sin dirección. Santa Inés llega junto a Hugo Baez. Con el remate que sale al costado del arco. Alto Paraná llega junto a Juan Paniagua. Donde sufre la falta. Y la caricia del portero Nenecho Rodríguez. En otro intento de Santa Inés. Hugo remata y sale muy alto. Pulminando así el compromiso. Con la victoria del conjunto de Alto Paraná. Hizo un partido muy difícil. Pero recibimos el resultado. Y se dio la victoria. Están encontrando los gores muy importantes. Del grupo que van sumando. Y hace cuatro fechas que empecé a jugar. Y los cuatro ganamos. No sé. ¿Qué se sentiría perder hace tiempo ya? Bueno. Saludos para toda la gente. Saludos a todos los muchachos que vinieron a apoyarme. Y el equipo de Santa Inés. Ni en mis talones. Una vez más. Gracias. Chau, chau, chau. El gol es para Jorge Cristo. Desplaza la mitad. En el sexto compromiso. Animaron el equipo de Ciudad Jardín. Ante el equipo de Acaraimí S.A. Los capitanes Diego Alvarenga de Ciudad. Y Carlos Rodríguez de Acaraimí. Donde comenzó moviendo Ciudad. El primero que asoma con el remate. Es el equipo de Ciudad. Junto a Ariel La Neva. Los dispara. Y sale al costado del arco. En la réplica de Acaraimí. En cara al capitán Carlos Rodríguez. Desde su área. Carga en la zona del área. Donde no pudo empujar Santa Cruz. Perdiendo así su gran chance. La verde. Aparece junto a Benicio. Conectando el pase del área. Donde sale Alvarenga. Quitando el balón al córner. En un tiro libre. Ejecuta Acaraimí. Junto a Benicio Colmán. Este remata en el área. Donde desvía. Ingresa el gol. Para poder abrir el placar de juego. Para el equipo de Acaraimí S.A. Donde volvió nuevamente a su mando. Con el disparo de Carlos. Y el portero pudo contener. En el segundo tiempo. Suidad asoma. Junto a Ezequiel. Cruza. Y dispara a Ariel. Donde desvía la saga. Despejando ese balón. En un tiro de esquina. La verde. Lanza en la zona del área. Donde se elevó bien alto. Carlos Rodríguez. Conectando de esta manera. De cabeza. Y anotando el 2 a 0. Del equipo de Acaraimí S.A. Donde volvió nuevamente a asomar. De nuevo. Con el remate de Núñez. Que sale sin dirección. En la réplica de Ciudad Cardín. Intenta a Ezequiel Díaz. El disparo. Que sale al costado del arco. Acaraimí aparece de nuevo con Núñez. Con el disparo frontal. Y se fuerza al portero. Para poder desviar al cóner. Esa redonda. En la chance de Ciudad. Arnold ejecuta un tiro libre. Que sale frente a la portería. Luego. Carlos Rodríguez. Aparece frente al área. Con el disparo. Que sale fuera. Ciudad intenta con el remate. Pero sin suerte. Acaraimí. Ingeniera frente al área. Junto a Juan. Conecta el pase para Osvaldo González. Remata. Y desvía el portero. Y vuelve a conectar de cabeza a Oscar. Definiendo de esta manera. El tercero del equipo de Acaraimí. Para el 3 a 0. Finalizando así. Con la victoria del equipo verde. Si, si. Empezamos bien. Con una victoria. Contra un gran equipo. Y después. Caímos dos veces. Y gracias a Dios. Hoy logramos hacer un triunfo. Para poder mantener un poco arriba de la tabla. Bueno, encontrando los goles también. Si, gracias a Dios. Pude lograr un gol. Le estaba buscando de hace dos fechas. Y no se me daba. Bueno, listo. Felicidades. Muchas gracias. En el séptimo compromiso. El equipo de Frontera del Este. Enfrentó al equipo de 3 Fronteras. Los capitanes Rodrigo Guerrero. Del equipo Canario. Y Marcos Medina. De Frontera del Este. De recupera Frontera. Junto a Marcos. Enlaza el pase para Brian González. Este remata. Saliendo al costado del arco. En ese balón. En otro andar. Gustavo se asocia junto a Brian. Este toca con Rodrigo Arias. Quien dispara. Pero se elevó muy alto ese férico. En otro andar de Frontera. Marcos Medina. Enlaza el pase para Antonio. Donde este no pudo definir. Malogrando así su gran chance. Frontera genera en el medio. Junto a Gustavo González. Quien encara la jugada. Quitando el sablazo. Para poder sorprender. Y abrir el placard de juego. Para el un acero transitorio. Del equipo de Frontera del Este. De Fronteras. Trata de salir en el área. Donde recupera nuevamente Brian González. Quien perfila el disparo. Y anota el segundo gol. Del equipo de Frontera del Este. En otro avance. Marcos Acosta toca junto a Gustavo. Levantando ese balón. Y de cabeza define Marcos Medina. Colocando así la tercera cosecha de goles. Del conjunto de Frontera del Este. En la réplica de Tres Fronteras. Genera frente al área. Ariel Garagio. Se anima y dispara. Para poder descontar. Para el equipo canario. Con el 1 a 3 del escorre. En un lateral. Lanzan en la zona del área. Donde baja Víctor. Gira y dispara. Para poder descontar. Con el 2 a 3. Del placar. Para el conjunto de Tres Fronteras. Que volvió en la mente a generar. Junta a Brian. Toca con Gustavo González. Sale de sus marcadores. Y dispara. Saliendo al costado del arco. En el segundo tiempo. Genera un tiro libre. Donde Ariel remata. Y sale el portero Gauto. Desviando ese balón. En el avance de Frontera. Conectan el balón. En el área. Donde Marcos dispara. Y sale en forma imprecisa. Ese balón. Frontera genera de nuevo. En el área. Donde llega junto a Brian. Tocando con Gustavo. Que nuevamente conecta. Pelean por ese balón. Brian. Juntea. Y define Gustavo González. Para poder ampliar. El cuarto gol de Frontera del Este. En otro andar. Asoma de nuevo. Gustavo. Encarando frente al área. Dispara. Y se desvía. Por la saga al corner. Frontera siguió presionando el área. Junto a Marcos. Toca para Medina. Este intenta. De taco. Donde no pudo definir. Y desvía la saga. El portero sale de esta manera. Despejando ese balón. Donde recupera frente al área. Brian González. Que vuelve nuevamente. Enlazar el pase. Para Marcos Acosta. Abre de nuevo para Gustavo. Donde conecta nuevamente. Y en el medio. Aparece para poder finalizar. Marcos Medina. Para poder sentenciar. El triunfo del equipo de Frontera del Este. Quien ganó este encuentro. Gracias. Sí. Hoy. Hoy. Pudimos ganar. ¿Verdad? No hacía mucha falta. Ganar. Gracias a los muchachos por el esfuerzo. Y pudimos sacarlo. Ojalá que te sirva una licencia para ir levantando ya cabeza en el torneo. Claro, claro. Un campeón no puede tener una mala suerte así. Pero gracias a Dios hoy se pudo. Gracias. Gracias. En el partido de fondo. El equipo naranja de Buruguayapotit enfrentó al equipo rojinegro de Minga Guazú. Los capitanes. El internacional Camel. Y Edgar Benialgo de Minga. Donde comenzó maniobrando la jugada. Frente al área. Aparece Edgar Benialgo con el disparo. Que sale sobre el horizontal ese balón. Minga vuelve a recuperar en el medio. Junta a Edgar. Toca para Derli. Este abre la jugada para Morínigo. Cruza y define su goleador Edgar Benialgo. Anotando de esta manera. El 1-0 transitorio del equipo de Minga Guazú. Donde volvió a desbordar. Junto a Jeremías. Transporta por derecha. Donde sale el lateral. Quitando al costado del arco. Y cobra rápidamente Jeremías lanzando en el área ese balón. Donde se elevó Derli. Pérez conectando de cabeza. Para poder anotar el segundo gol del equipo de Minga Guazú. Buruguayapotit trata de armar la jugada. Pero recupera Almada. Tomando el control de ese balón. Edgar Benialgo está en cara. Transportando el esférico. En el área se perfila y dispara. Para poder anotar de nuevo. Tercera cosecha de goles del equipo rojinegro. En el segundo tiempo. Intenta Buruguayapotit junto a Nacho. Dispara y sale fuera ese balón. En otra acción del equipo naranja. Vuelve a rematar Maldonado. Y sale cruzando el arco adversario. Minga genera en el medio. Y aparece el capitán Edgar. Toca arriba junto a Derli Pérez. Este hace las medias chilenas del intento. Y aparece Pedro Frites. Donde puntea y empuja el defensor Camel. Contra su propia valla. Anota de esta manera el cuarto gol del equipo de Minga Guazú. Donde llega nuevamente a su mando con el remate. Que sale muy alto. En la réplica de Buruguayapotit llega Nacho con el remate. Que sale en forma imprecisa. Holanda a nivel derecho. Rolando toca junto a Armando Garcete. Este remata y sale fuera esa redonda. Buruguayapotit llega de nuevo en el área. Donde dispara con Alexander. Saliendo sobre el horizontal del arco. El equipo naranja insiste junto a Rolo Escobar. Que claman el ángulo para poder anotar el gol del honor. Donde concluyó con la victoria del equipo de Minga Guazú. Que volvió a sumar de a tres. Gracias a los muchachos conseguimos los tres puntos vitales. Para seguirle al puntero que es el gran equipo de Ciudad. Y ahí vamos. Sumando de a tres con los muchachos. Sufrido partido pero de a poco. Junto al equipo contrario que es. Un buen equipo también. Buruguayapotit. Bueno, están siguiendo bien el... Sí, así mismo. Vamos a ir siguiéndole. Vamos a desfizarle los talones de a poco. Gracias a los muchachos. ¿Cómo andas al bol? Para todos los muchachos del taller. Chevy, Cabeza. Y ahí a la vida en que hoy vino. Y los otros que no pueden. Y para ello va esta victoria vital. Y a todos los muchachos de la empresa Minga Guazú. Gracias.